lo hicieron otras personas que no fueron los mismos guardabarreras a quienes obviamente todo el mundo les fue a reclamar para que les explicara y por supuesto a quien le vas a reclamar porque había sucedido todo esto Oscar es uno de los guardabarreras que trabaja allí y está en línea con nosotros a través de tu radio que tal Oscar, buen día buen día, buen día Danilo, como andan ustedes gracias por habernos entendido a ver Oscar, ¿qué pasó? el sábado de noche yo estuve de turno estuve de las 7 de la tarde de las 19 hasta las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana no pasaron ni un tren en toda la noche porque hubo un corte de vía en Suárez entonces no circulaban los trenes y bueno, la barrera no se bajó ni se subió en toda la noche y bueno, a la mañana pasa el patrullero que recorre la vía y le avisa al otro turno que toma servicio como no pasó ni un tren, no fuimos para la barrera tampoco porque no se bajó lado norte, digamos, de la estación y llegamos, llega el patrullero le avisa que tenía un brazo bajo para otro compañero de trabajo que tomó servicio base fija un vecino vino a reclamarle con justa razón se va a la barrera tiene razón de reclamar y bueno, pero resulta que se fijaron y estaba atada con alambre pues le dice el compañero nosotros si bajamos bajamos los dos brazos aparte le ponemos un candado y vamos y atendemos los trenes y venimos y levantamos hacemos así lo menos posible a ver que puede estar baja por cualquier necesidad y entonces se fijaron y lo miró el vecino también y lo habían atado donde nosotros ponemos el candado el candado estaba cerrado en el brazo arriba que levanta y lo habían atado con alambre ¿y qué roto? ¿alguno? no sé la verdad que no sé ¿usted cree que fue alguien del mismo barrio? la verdad que ni idea ni idea ni idea porque no pienso que no no sé no sé no sé porque a los tiempos así perjudica a la gente y lo perjudica a nosotros que lo echan a culpa a nosotros la gente y no, nada que ver nada que ver Oscar nosotros cerramos que cerramos la vía la barrera por el asunto del tren que viene el tren y bueno clausuramos ahí tenemos que clausurar para proteger a la gente también ¿pero por qué le ponen por qué le ponen candado? porque eso también es otro tema siempre me porque bueno esa es la orden que viene de la empresa la orden de la empresa porque si pasa alguien y levanta la barrera y se manda justo abajo que viene el tren y pasa algo el pato lo tenemos nosotros es decir que el problema que tienen que las barreras no cierran bien no, cerrar cierran y la pueden levantar la levanta y si vos no le pones nada así como nosotros le ponemos el candado levantan el brazo y se pasan pero yo digo si hay una a ver si hay una sirena una alarma una bandera baja ¿hay gente imprudente que levanta la barrera? si, si y acá en la misma en la misma San Martín yo lo he vivido se meten hacen el CISAC y se meten disparan por ahí está cerrado San Martín que viene el tren disparan por la Saavedra y ya dos o tres veces se salvaron por suerte porque no era hora pero una inconsciencia total porque digo es un peligro y bueno, eso es la culpa que tenemos nosotros también porque uno mismo se mete muchas veces por imprudencia y bueno ¿qué va a hacer? después son los reclamos ¿y ustedes cuántos son por turno, por ejemplo? uno solo por turno también ¿y cómo hacen el recorrido de una barrera a la otra? y bueno de cuando ya nos avisa Alcina que viene el tren salimos allá yo hago eso me voy a la barrera aquella con el hand y espero que ya pase Alcina cuando pase Alcina le doy en un minuto y bajo la barrera y me voy a San Martín los otros compañeros hacen lo mismo cuando pasa en San Pedro le avisa y ya estamos acostumbrando a los muchachos del tren de la máquina que cuando pase el río resiste o que estén cerca del puente carretero en la cuarenta y uno lo llamen entonces así bajamos en ese momento está menos tiempo cerrado pero Oscar la única manera que tienen de hacerlo es eso digamos automatizado no hay nada no, todavía no todavía no instalaron nada está todo instalado no conectaron nada todavía ¿y cuánto tardás en levantar una barrera y otra? porque siempre también ese es el otro tema que los vecinos se quejan porque dicen la barrera está casi una hora baja no, no, no más de veinte minutos yo estando en mi turno más de veinte minutos muchas veces me ven que yo estoy esperando el tren allá en la barrera esa que clausuramos y que apagan media hora esperando ahí hasta que me aviso el tren y me llama me llama cuando está pasando el río Recife o el puente carretero ahí que está cerca del puente carretero de la cuarenta y uno entonces yo le bajo y me vengo a San Martín 30 minutos 20 30 minutos lo que puede estar a veces y ese lapso tarda hasta que pasa el tren una vez que pasó el tren vos levantás la barrera se normaliza de vuelta levanta la levanta la de San Martín y bueno y se sale a levantarla al lado allá a Río Tala ahí se levanta la barrera ese tiempo en que tienen que bajar la barrera y que llegue el tren ustedes lo tienen coordinado con el maquinista por ejemplo claro, claro sí, sí pues avisamos al maquinista ya que nos avise y ya cuando tenemos el pasajero cuando el pasajero tenemos un horario ya le damos el mismo tiempo casi y digamos en en todo en todo el tramo que va transitando o sea ustedes tienen un tiempo determinado saben que por ejemplo cuando pasa la estación no sé de Alcina ustedes ya saben que el tren viene y ahí comienzan a bajar las barreras claro, claro si Alcina Baradero tiene 40 minutos 30 entonces le damos unos minutos más 10 minutos más y bueno pues ya bajamos la barrera y venimos para el lado de San Martín ajá y es cierto que hacen ese tramo en bicicleta también a veces si, si, si bicicleta por la vía de noche por la vía no tenemos bicicleta lo hacemos por vía de noche caminando vos discúlpame pero el servicio es de cuarta que querés que te diga y bueno si, que va a ser es lo que hay desgraciadamente es lo que hay lamentable por los vecinos escúchame una cosa escuchame una cosa nosotros lo vemos acá por ejemplo con la radio uno en la radio la puede manejar yo la puedo manejar desde mi casa tengo un sistema que la manejo desde mi casa si pasa algo ahora digo ustedes no van a tener un control con el cual apretar un botón y que bajen y suban las barreras automáticamente tengan que andar en bicicleta eso es lo que se está instalando pero hasta ahora viste ves como todos los trabajos las obras que se hacen que va a ser desgraciadamente así la verdad que no lo puedo creer porque digo a ver si vos me decís bueno es algo nuevo que es una tecnología que se está probando que falta implementarla y que se yo viste que hay miles de vericuetos pero digo en plena era de la tecnología que no tengan un punto inalámbrico de acceso para que suban y bajen una barrera es una cosa increíble bueno ya eso está instalado ahora como lo instalaron ahora está para estar automática ya cuando pisa el tren en un circuito la barrera baja sola pero todavía no está nada instalado está todo conectado pero no no habilitaron nada todavía y a ustedes quién los coordina Oscar ustedes tienen algún jefe en Palme eso es en San Nicolás en Palme Villa Constitución del otro lado de San Nicolás del otro lado de San Nicolás ¿hasta ahí termina la concesión de esta parte de las mías? no, no, no esto sigue Tucumán Suárez y Tucumán Zárate y Tucumán directamente Zárate y Tucumán la concesión pero ¿cada cuántas localidades tienen como un jefe regional digamos? nosotros en la zona nuestra de acá de Ranca de Zárate el coordinador estaría en Palme Palme Villa Constitución ahí finaliza ahí finaliza la zona que digamos abarca Varadero claro claro ¿y vienen los jefes a consultar? sí, sí, sí y vienen están en contacto con nosotros continuamente y todo ¿y le han trasladado todas estas cosas ustedes? sí, sí, sí más vale que sí Daniel sí, sí porque si no después los problemas tenemos nosotros porque nosotros somos los que estamos al frente y cualquier cosa la gente viene a reclamar y tiene justa razón en reclamar pero más nosotros ¿qué es lo que podemos hacer? bueno, así que entonces lo del fin de semana fue que lo ataron con alambre alguien que pasó con alambre, sí, sí alguien que pasó bajó la barra del brazo porque bajó un solo brazo lado río, digamos lado la ciudad sí bajó el brazo ese y lo ató con alambre qué bárbaro desgraciadamente es como nosotros no tuvimos ni un tren circulando bueno, no fuimos hasta la barrera esa claro ¿y les avisó alguien de que estaba cerrado eso? el patrullero el patrullero que recorre la vía que recorre la vía en la camioneta lo avisó claro, porque está ese mábil de la NSA ¿no? que se llama claro, correcto el patrullero avisó que tenía un brazo bajo y cómo si no pasó ningún tren cómo va a estar los bajos brazos y bueno y con el otro compañero se fue en turno de la vel y estaba todo con alambre y justo vino un vecino a reclamarle y lo hizo ver al vecino mismo que no era cosa de nosotros que lo habíamos bajado sí ahora yo te pregunto si no pasa un tren ustedes tampoco recorren no, no, no no recorremos la verdad que no si no tenemos si tenemos la seguridad que nosotros no la bajamos porque está todo con candado cerrado ante estas eventualidades ¿no? no, ante esto sí ahora sí no vale pero ya uno confiado viste que no se baja la barrera que no pasa ni un tren bueno pero siempre hay alguien que está a la fecha de otra cosa desgraciadamente así Oscar te mando un abrazo y te agradezco mucho que nos hayas detendido no, no, por favor por favor y lamento a los vecinos ahí del barrio que pasen estas cosas pero no son cosas de nosotros te agradezco la palabra de Oscar uno de los empleados del guardabarrera allí de la estación de ferrocarril contándonos cuál es la situación de ellos digo lo que sucedió el fin de semana en virtud de una barrera que estaba literalmente amurada con alambre que fue un gracioso que no tenía nada que hacer o le Thought que fue o leído conseguir Pivot tuvieron